hola qué tal amigos de jorquito carvajal cómo están bienvenidos sean todos ustedes a este canal y obviamente bienvenidos sean a parís al arco del triunfo que lo tengo de este lado que se ve esplendoroso maravilloso y me encanta y quiero decirles que hoy es día de story time porque yo se los prometí y les dije que les iba a contar cuándo fue la primera vez que visité parís cómo se dio todo y todo lo que viví hasta el día en que conocí a luis miguel y no fue justamente en parís pero tuvo que ver con ese viaje fíjense lo que les voy a contar resulta con que yo tenía escasos 17 años por ahí bueno menos de 17 iba a cumplirlos apenas de hecho yo estaba como por ahí de que sería marzo yo creo por el mes de marzo cuando yo estaba en la preparatoria y resulta con que por azares del destino voy caminando y me topo con una publicidad en esto que son los pizarrones escolares y me topo con un letrero que decía que había un intercambio cultural méxico francia francia méxico para estudiantes que quisieran viajar a francia y este y vivir con familias francesas y aprender el idioma francés y todo este rollo no entonces de inmediato apunte todos los datos y no sé qué porque debo decirles que yo desde siempre soñé toda la vida desde que yo me acuerdo siempre soñaba con conocer parís entonces resulta con que llegué a mi casa y les dije a mis papás fíjense que hay esta este viaje a francia y me gustaría ir como ven me echan la mano y todo el rollo y me dijeron mis papás claro que sí si quieres órale de cumpleaños este que era justamente por esos días el viaje empezaba a finales de julio y terminaba a finales de agosto no era un mes entonces me dijeron de cumpleaños se lo pagamos nosotros y me acuerdo que en aquel tiempo costó el viaje aproximadamente como dos mil ochocientos pesos creo y el viaje completo incluía el avión las comidas antes de llegar con las familias el conecto obviamente con las familias que más era estancia en parís un día el chaperón que nos pusieron a todos bueno todo esto incluía el viaje estaba increíble entonces obviamente cuando ellos me dicen que si me mandan para francia yo inmediatamente me pongo en contacto con los organizadores y todo y me dicen sí claro que sí este estás dentro de tal preparatoria no pues que sí ok claro que puede decir dicen nada más que es para estudiantes de francés lo único que necesitamos es que su profesor les firme una hoja que les que les damos de que son buenos estudiantes y que si están llevan bien sus materias y no sé qué tanto y bueno resulta que ahí hubo un tremendo problema porque porque yo no estudiaba francés yo estudiaba inglés entonces no tenía ni idea de nada pero resulta que tenía una amiga y yo como a fuerza quería venir y quería venir bueno pues que hablo con una amiga que estudiaba francés y le expliqué le conté todo y le dije ahora qué haré este no conoces a alguien que me eche la mano o algo y me dijo déjame hablar con mi maestro a ver si nos echa la mano le dijo que habló con su maestro y el maestro le dijo así que me mande la hoja ya se la lleno yo se la firmo le autorice y toda la cosa mande la hoja yo es más nunca conocí al maestro ni para darle las gracias todo fue a través de mi amiga le di la hoja la llenó con mis datos la firmó y todo entonces ya entregué esos papeles bueno hasta ahí todo iba bien resulta que días después me dicen ahora ya estás autorizado para ir al viaje pero ahora necesitas escribir una carta a la familia que te corresponde en francia presentándote diciéndoles quién eres a qué te dedicas que cómo es tu familia cuántos son en la familia integrantes a qué vas a francia porque quiere decir todas esas historias no bueno pero la tienes que escribir en francés ahí viene otro problema entonces bueno y resulta con que este le hablo otra vez a mi amiga ahora ya me dijeron esto y esto que tengo que escribir una carta en francés y ahora qué hago entonces me dijo déjale decir a mi maestro ya habló con el maestro oigan y bien buena onda porque nunca ni siquiera me cobró nada ni nada el maestro dijo hay que escriba la carta en español y yo se la traduzco ay pues así si es una cartotota creo que como cuatro hojas y entonces ya se la di alma se la mandé al maestro me la regresó traducida y todo y así la mandé bueno pasó me dijeron que todo estaba bien de hecho a los pocos días de francia me mandan una carta en español escrita por la familia diciéndome que le estaban encantados de conocerme de que yo viniera a su país de que me iban a recibir y me cuentan que hagan de cuenta que la familia francesa era el papá la mamá dos hijos no un chamaquito que en aquel tiempo tenía como 13 años que se llama yulay y una muchachita que se llamaba estel o se llama estel y era de misma edad y me decían que estel estudiaba español acá en francia entonces dije no pues ya fregué ella ella habla español o sea para qué me preocupo por el francés no y la señora la a quien yo siempre le dije la madame ella también me decía que estudiaba español que le encantaba el español y demás y que bueno pues tengo todo todo controlado no hay ningún problema resulta con qué llega el momento en el que ya después del intercambio de cartas y demás nos llaman para hacernos entrega en aquel momento que los boletos eran físicos no nos tenían que tener los boletos físicamente ya los pasaportes y demás y nos entregan los boletos en una reunión de todos los integrantes del grupo todos los que íbamos a venir para francia nos reunimos con nuestros papás completitos y entonces estamos ahí en el grupo y empiezan a mencionar a uno por uno uno por uno que le iban entregando su maleta con sus boletos de una playera que una gorra que esto que el otro el itinerario les nos presentaron al chaperón que era bien buena onda y todo y resulta con que a mí no me nombraban y no me nombraba ni nada bueno pues ya hasta el último dejaron a tres alumnos para nombrar y entonces pasa el director del grupo y dice bueno pues ahorita ya ya les ya les dimos su paquete su maleta a todos nada más nos faltan tres alumnos por entregarles que ahorita se los vamos a hacer pero queremos presentarlos con sus amigos porque los tres alumnos que dejamos al final son los tres alumnos que mejor manejo del idioma francés tienen los tres alumnos más perfectos en el idioma son los que vamos a mencionar ahorita y entonces empiezan a mencionar que pase no sé quién bravo y que pasen a bravo y que pase jorge carvajal bravo y ahí vamos para el frente oigan no les quiero decir lo que yo temblaba porque decía donde me pongan a decir unas palabras no sabía yo más que decir wii y eso porque lo oí por ahí pero yo que voy yo a saber de francés no pues ya pasamos entonces por favor un aplauso muy fuerte para los tres alumnos con la excelencia mayor y no sé qué y bueno pues mis papás de haber dicho y este de dónde hablará francés porque ellos nos enteraron que yo andaba haciendo mis chanchullos con el maestro bueno total que ya les dijeron a los alumnos cualquier duda que tengan en el viaje pues va al chaperón o van sus tres compañeros que mejor hablan el idioma para que les comenten todo les pregunten les traduzcan y lo que hay no bueno yo me quería morir imagínense que ahora me habían revuelto a mí bueno total que resulta que llega el día del viaje y ahí venimos era el primer viaje que yo hacía en la vida no internacional había hecho mucho nacional pero internacional era el primero y tan lejos además bueno pues ya tomamos el vuelo y nos venimos por air friends y resulta que desde que nos subimos era ya todo en francés las hermosas nunca ni siquiera en inglés ni siquiera en español nada todo era en francés bonjour bonsoa bono y no sé qué y hablaban y hablaban como locas y no sé qué entonces venimos en el avión yo me hacía como que la virgen me hablaba yo como que uy no tenía nada que ver no no quería que nada me preguntaran y no sé qué de repente en pleno vuelo se nos junta un grupito de de chavos no para ir platicando y ahí en el en el vuelo bien a gusto y empezamos a platicar y a ti dónde a qué a dónde te va a tocar estar y había quien llegaba aquí a parís y aquí se iba a quedar todo el mes había quien se iba a otra provincia más lejos había quien tenía que tomar otro vuelo había como yo que teníamos que tomar otro tren para llegar a donde íbamos y entonces cuando me preguntan me dicen y tú jorge para dónde vas y les digo yo fíjense nomás y eso que era yo de los buenos según les digo no pues yo voy para blois y me dicen para dónde pablois es una provincia que está a dos horas de parís y entonces ahí es donde voy pues todos decían blois nunca lo había oído pues ahí me dijeron que así se llama y ahí voy a ir a dar bueno a ver tu itinerario ya les enseño mi itinerario y primera quemada porque resulta que entonces me dice los chamacos no se dice blois se dice blúa y yo ay ay sorry porque resulta y se los digo para los que no hablen francés cuando hay una o y una y juntas se pronuncia u a no o y y yo bien este francés a blois no voy a no pues se llama blúa en la provincia no y yo les dije ya no vas para sacármela ay ya sé pero yo así le digo o sea todavía no llegó a francia para que hablo en francés no y si ya parece que me creyeron no bueno total que llegamos a francia a parís el vuelo aterriza en parís yo ya venía con unos nervios tremendos yo no quería que llegáramos créanmelo después de que lo había soñado tanto no quería que llegáramos porque yo me tenía que ir con la familia y dije qué voy a hacer yo no entiendo nada no sé nada yo quería quedarme con el chaperón que el chaperón obviamente hablaba perfecto español y perfecto francés no bueno llegamos a parís y se supone que luego luego llegando comíamos y ya cada uno nos iban a ir a dejar al tren y ya nos íbamos no pues qué creen que resulta que cuando llegamos a parís algo pasó no me acuerdo algo con unos camiones algo hubo el caso es de que nos nos cancelaron la salida del tren de ese día y nos tuvimos que quedar aquí en parís en un hotel ay yo saben cómo le agradecí a dios dije ay ya que que el problema se alargue se alargue se alargue todo el mes ay ya se estamparon unos este yo decía que se alargue se alargue y así no tengo que irme a la provincia no no pues no más fue un día que arreglaron el problema y al otro día íbamos pero por suerte me tocó irme con el chaperón íbamos varios en el tren junto con él pues ya todos se encargaba él llegamos a blue a que son dos horas en el tren bien a gusto bien bonito es un pueblito no esté por llamarlo así pero pero bien bien bonito entonces yo me acuerdo que llegamos y dice el chaperón ya aquí se quedan tal 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 y porque no ya íbamos para abajo y entonces desde que nos bajamos luego luego empezaban a correr las la señora los señores que estaban esperando a sus a sus invitados empezaban a correr y les hablaban ah porque además nos mandamos fotografías y ya sabían más o menos cómo éramos no y a mí nadie me peleaba no entonces que voy con el chaperón y le digo oye pues no vinieron por mí yo creo que me voy a ir contigo dice no espérate como que no vinieron por ti claro que tienen que venir por ti dije no hay nadie no vinieron espérate y si se empezaron a ir los compañeros adiós suerte que te vaya bien adiós yo le pedí a dios que no llegaran por mí le pedí a dios pero me dice el chaperón oye pues no no llega nadie verdad le dije no que me tengo que ir contigo ya vámonos pues ya no vinieron pues ya que le hacemos ni modo dije pero puedo estar contigo aunque me duerma en otra casa no me importa no y entonces dice bueno ahorita vemos que hacemos no sé qué en eso estamos cuando de repente en plena estación del tren así en el andén ese de repente empieza a escuchar unos gritos que jorge 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 así no como loca y entonces dije ay dios mío que será y volteo y me hace así señas de jorge 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 no sé qué y entonces ya pero para esto la madame bueno es una señora bien buena onda grandota blanca toda una francesa pero aparte de una señora que habla 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 le encanta hablar le encanta hablar habla mucho entonces este ya cuando la vi dijese ya ya llegaron por ya y voy ya fui hacia ella me saludó la salud de como yo sabía bonjour ya la di beso abrazo no sé qué y me empezó a hablar en francés a decir no sé qué tanto me diría pero yo no me le decía güey no a bueno hagan de cuenta el fernan pues sí pues no pues sí pues no pues qué más le decía güey no güey no güey no así va nos trepamos al carro entonces ya me despedí el chaperon todo nos trepamos al carro y entonces ella que me quita las maletas y que las trepa al carro así no de haber dicho está debilucha que va a poder ya se las trepó nos subimos vamos en la carretera y me empieza a decir algo así no muy 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 rápido que yo no entendía nada y entonces este yo pues le contestaba güey no güey no de haber dicho éste le lo que está entendiendo nada entonces agarra jala la estira la mano agarra el cinturón de seguridad y me lo jala y me vuelve a decir en francés pues que me lo pusiera no ya fue cuando entendía bueno ya me puse el cinturón pero no saben lo incómodo que me sentí horrible porque aparte lo poco que le entendí fue que me dijo no hablas francés verdad yo no para qué le hacemos al tarugo y le dije pero tú hablas español me dijo no tampoco y tu hija le dije estel así yo como podía le decía no y me dice se fue a inglaterra está de vacaciones ayer utama y pues peor como bueno pues van a hacerles el cuento largo ya nos quitamos las caretas y le dije pues yo no sé nada de francés ustedes no saben nada de español estamos en cero no hay nada que hacer y pues que como le hacemos bueno pues resulta con que quiero decirles que todos los días todas todas las buenas los días nos íbamos a pasear me llevaban a conocer los lugares y lo que ustedes quieran preparábamos de comer en la casa y todo lo que fuera y en las noches ella sacaba dos diccionarios uno en inglés uno en francés y otro en español y nos poníamos a aprender yo le enseñaba español ella me enseñaba francés y nos poníamos a aprender y aprender y aprender pues quiero decirles que antes de que terminara el mes como a los 20 días yo podía fácilmente hablar y entender el francés sin ningún problema cosa que ahorita me cuesta trabajo tiene años que no venían pero logré 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 dominar el francés en muy muy pocos días y eso fue por la mera necesidad de tener que hablar y de tener que expresar y de que la verdad que la madame enseñó a hablarlo entonces eso estuvo bien padre bien increíble porque yo nunca me imaginé y ella logró hablar muy bien el español también entonces esta fue una experiencia muy interesante ya después de eso terminé mi tiempo en rúa no me regresé a méxico nos estuvimos escribiendo mucho tiempo yo les escribía en francés ellos me escribían en español hasta que hubo cambios de teléfonos y no sé de qué tanta cosa entre francia y méxico y nos perdimos la comunicación ya no sé nada pero para esto de estar en constante comunicación fueron como fácilmente ocho años yo creo hasta que les digo que se perdió la comunicación pero resulta que yo ya estando en méxico otra vez me entero que en españa en sevilla se iba a llevar a cabo la expo sevilla de 1992 y entonces otra vez hoy les digo a mis papás oigan que va a ser la expo sevilla 1992 yo quiero ir no sé qué no sé qué no sé qué pues vete también era en verano también era de los meses de julio agosto también coincidía con mi cumpleaños y entonces también me lo invitaron mis papás como parte de mi cumpleaños y entonces en esta ocasión fui a a sevilla pero con un con un primo que me soy más grande que el dos años entonces ahí venimos los dos yo tenía como 21 años 22 él tendría 20 años 19 por ahí y venimos a sevilla a la expo que quiero decirles que fue increíble esa expo sevilla unos unos pabellones súper bonitos súper grandes súper espectaculares el de méxico de hecho era de los mejores en el en la expo sevilla de los más grandes eran como tres pisos y aparte estaba enorme tenía montones de pantallas tenían colores tenía luces tenía vídeos increíbles de el folclor de la gastronomía de muchísimas cosas de méxico el de españa obviamente como 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 se dice como anfitrión pues también era otro pabellón muy bonito y había de la india o no de cualquier cantidad de países el caso es de que llegamos a sevilla que la expo estaba dentro de una islita entonces abrían de de siete de la mañana a cuatro de la mañana del otro día a las cuatro de la mañana tú te trepado sacaban a todo mundo y te trepaba rápido a una lanchita y te regresaba a sevilla y ahí te quedabas en sevilla y a las siete de la mañana ahí venías otra vez total que nosotros en realidad dormíamos en la estación del tren nada más esperar a que volviera a salir para regresarnos a la a la isla para no gastar en hotel porque no llevábamos tanto dinero y quiero decirles que en ese momento bueno españa estaba un calorón horrible insoportable con decirles que el agua en toda la expo la el agua de botella que vendían todo el agua se acabó no había manera de tomar agua y estaba carísimo y este y aparte bueno absolutamente todo estaba carísisísimo porque estaba el mundo entero en la expo no y ahí estábamos nosotros bueno pues resulta con que en los tres días que estuvimos ahí en la expo un día de repente este ya cuando estabas cansado o te acostabas en las bancas o te echabas en el piso en el suelo que sólo hacíamos absolutamente todos y ya no pasaba nada pues ya estábamos cansados y de repente le digo a mi primo vente vamos a sentarnos a acostarnos yo ya muero de cansancio no imagínense caminar todo el día para andar por todos los pabellones estaba muy canijo nos acostamos ahí estamos sentados no sé qué al fondo se veía como que la noche iba a haber un espectáculo de algo no un concierto o algo porque se veían instrumentos se veía las bocinas se veía que estaban montando algo pues nosotros ahí sentados y ahí estábamos no muy a gusto cuando de repente escuchamos que empieza la prueba de sonido ya ven cómo empiezan a hablar y que se escucha y que dicen y quién sabe tanto bueno pues ahí estamos viendo qué es que ir a hacer que irán a probar quién estará y así todo el rey en eso que estamos y les estoy diciendo que había muy poquita gente los que estábamos tirados ahí en el piso frente al escenario y bien a gusto no y al aire libre completamente cuando de repente se empieza a escuchar ya los músicos que empiezan a tocar no para su prueba y echan ahí unos guitarras o lo que ustedes quieran y en eso sale luis miguel que me acuerdo perfecto que luis miguel traía unos jeans y una camisa rojita no una camisa normal muy bonita y en aquel tiempo bueno era luis miguel es de los exitazos tremendos creo si no me equivoco creo que acababa de lanzar lo de lo de los boleros creo que lo primero no estoy tan seguro de eso pero pues si tenía temas exitosísimos en ese momento y que sale luis miguel y que empieza a hacer la prueba de sonido ahí frente a todos no bueno que rápido nos paramos todos y vamos para adelante y resulta con que este le aplaudimos le gritamos y todo porque aparte se veía bien bueno te luz miguel en ese momento y ya para no hacerles el cuento largo pues que resulta que nos avienta como seis canciones así de okis de gratis obviamente se empezó a juntar la gente ya saben todo el rollo estuvo muy bien pero después de eso pues que corremos para el lado donde iba a salir luis miguel y entonces luis miguel baja del escenario después de que nos cantó como seis temas bien a gusto baja del escenario con una sonrisota tremenda con una sencillez que ahora no tiene el señor verdad que ya sabemos pero bueno baja del escenario y le empieza a gritar luis miguel luis miguel soy de méxico tu paisana hermana le dije no bueno pues va a decirles que luis miguel se acerca donde estamos nos saluda nos dice que si vamos de méxico que si acabamos de llegar no pues que si acabamos de llegar apenas ayer no sé que cuando vas a estar no pues que hoy en la noche no sé que hay que buena onda no este podemos estar aquí que no sé si vengan en la noche súper amable súper sencillo súper no sé otra cosa de lo que es luis miguel de hoy y quiero decirles que en ese momento era ya el famoso sol de méxico es tremendo pero bueno se manejaba de otra manera luis miguel el caso es de que ahí fue donde lo conocí obviamente estuvimos en el concierto que estuvo espectacular y a reventar y ya después de eso agarramos nuestro tren regresamos a sevilla y de sevilla volamos para parís porque ya no nos alcanzaba el dinero para estar en españa conseguimos un viaje bien barato venimos a parís agarramos el tren y así como dios me trajo al mundo pues que agarramos un taxi para llegar a la casa de la madame llegamos le gritoníamos madama dame está más afuera que nos porque ni sabía que íbamos nosotros grite y grite y ya era de noche y ya salió con yo creo que ya estaba durmiendo salió ahí madame aquí estamos es que vengo de visita bueno nos abrieron las puertas nos recibieron en su casa nos quedamos ahí como dos semanas bien a gusto otra vez recorrimos todos los castillos y la pasamos increíble y desde esa vez no los he vuelto a ver no sé nada de ellos pero espero que vean este vídeo y se pongan en contacto conmigo porque son unas personas a las que amo y respeto y quiero en la vida y les agradezco muchísimo todo lo que aprendí de ellos después les contaré las que viví con con estel con la hija este de mi edad de la madame y del messie ya después se los contaré porque ahí nos salió bien tremendita la estelé luego se los cuento pero bueno ya me voy este no más les quería contar esta historia de por qué quiero tanto a parís francia y por qué estoy en el arco del triunfo les mando besitos aunque me pongan cara ya que ya me tarde mucho les mando besitos mi nombre es jorge carvajal desde parís bye bye gracias suscríbanse denme like y comenten